Quiero contarte, Cami, que ayer fue tendencia el pobre de Johnny Rivera. ¿Por qué? Imagínate que a través de... Pues pobre, que sea pobre. No, 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 no. Lo que pasa es que esta situación fue bien curiosa, por así decirlo. Resulta que él tiene una camiseta firmada por James Rodríguez. Claro. Y estaba contando y salió a contar en sus historias que la señora que la ayuda con el aseo en su casa lavó la camiseta con el autógrafo. de James Rodríguez. No, pírate. Lo borró. Pero no lo habían hecho en Sharpie. Le tocó a este hombre, pues sí, pero usted sabe que igual así se ha hecho. En esvanece. En esvanece, pues le tocó coger un marcador y ponerse a marcar otra vez así con todo el cuidadito del mundo. Como a reteñir, como diría una. Yo tengo una revía cuando en el... Pero uno, digamos, en mi caso yo no tendría una camiseta guardada, autografiada por James, yo la tendría, no sé, colgada o pegada. Pero yo sí la tengo más desteñida. Shirley, ¿qué pasó? No, que yo me pongo en el lugar de la señora, seguramente vio, como dice Andresito, la camiseta en el closet, la vio sucia, manchada y dijo, voy a meter una poquita. No, no, no. Yo sí tengo una desteñida, pero todavía tiene los autógrafos. Pero a mí me pasó algo raro, la letra de James no es bonita. O sea, en la firma sí. Entonces yo fui a la concentración cuando el Mundial de Brasil a hacer un show con ellos y a esto, y me han firmado todo. O sea, jepe, es que este, que el otro. Pero yo guardaba el espacio aquí en la mitad para Jamesito, lindo, que yo lo quiero mucho. Y yo guardé cuando, yo solo quería las firmitas y él es muy lindo y colocó un autógrafo aquí, con cariño y aprecio para mi amigo, pero tiene una letra como medio, se me va dando la camiseta. Pero no entiendo por qué la tenía. Yo tengo la de Jerry Mina y una de Falcao, pero normalmente uno no se la pone. O sea, yo no entiendo para qué lavarla. Lo raro es que el autógrafo de James dice co-co-co-co-con cariño. ¿Por qué es como escribe? Habla. No, yo tengo una del pibe, pero ahí en una cosita plástica secada. Sí, ella murió, pero Jamesito. Pero uno no la tiene. ¿Quién le ha dicho usted que el pibe murió? O sea, yo la entiendo para que la lavarla. Murió en el fútbol. O sea, lo mató. ¿Qué es esta vaina? Qué barbaridad. Y esas camisetas no se ponen. Tenemos pibe para rato, mi amor. Bueno, la siguiente tendencia tiene que ver con Gina Calderón. ¿Qué va, Gina? No la tienes dentro de tu chile. Entonces yo dije, bueno, la vamos a contar. También tengo una camiseta. Resulta que esta mujer lanzó un video a través de su cuenta de Instagram, donde pone la fecha 10.04.2021, es decir, 10 de abril. Supuestamente va a ser el lanzamiento de una nueva canción. Una guaricha. Pero lo que se volvió tendencia es que el video es una copia de una canción de Katy Perry que se llama TGIF. O sea, Thanks God is Friday, gracias a Dios es viernes. Y le está diciendo la gente, oye, pilas que de pronto te pueden estar demandando un poquito, porque eso tiene unos derechos, ¿no? De pronto la gente no sabe. Nadie le puede decir nada, ni le asesora a nadie nada. Y eso está... Se puede ganar un peruano y una millonaria. Una plata va a tener que... Que yo creo que le va a tocar trajar en 40 putifiestas para pagar esa platica. Bueno, pero ¿tú crees que Katy Perry se va a poner a demandar allí? No, debe ser. No, pero las disqueras que tienen regional en Colombia, sí, porque yo me iba a demandar DC Comics, por ejemplo, y uno... Y deberían. Superman no estaría viendo. Pero deberían. Sigan ya mandando. No, porque ya quité el color. Eso se la pillan en Afganistán, Kazakistán, hasta la China, hasta aquí. Ay, Dios, yo tengo una faja autografiada por Gina Calderón. Sí. De pronto no se la voy a subastar. No queremos conocer detalles. Ojalá la la vi. Esas traen huequitos. Y finalmente fue tendencia el ex de Lina Tejero. O Lina Tejero realmente fue la que fue tendencia, porque toda la gente le empezó a decir, oye, tu ex ya tiene nueva novia. ¿Cuál, cuál? ¿Pero cuál? Porque ya ha tenido... Resulta que este hombre que se llama Norman Capuoso. Sí, señor. Ah, ya. Salió a través de redes sociales. Empresario de fútbol. Lindo esa fecuesta, ¿no? El que le pagó la estrellada aquí en el outlet cuando estrelló el... El que la llevó para Europa, que le dio un tuchito. Sí. Y la gente, cuando este hombre pone la foto con esta chica que es su nueva pareja, dice, es muy parecida a Lina. Ya sabemos que es tu tipo, ya sabemos que por ahí es. A mí realmente no se me hace parecida, se me parece más a Charik León, honestamente. Ustedes pueden ver esta noticia también a través de nuestras redes sociales, a través de lacalle.ca. Sí, ajá. A mí me parece que se parece más a Charik León y no mucho a Lina. Por lo que es linda, dirán que se parece a Lina. No, pero Norman siempre ha tenido unas mujeres muy, muy, muy lindas. Además que él es un empresario de fútbol bastante reconocido. Y es pinta. Ha sido, claro, ha sido empresario de jugadores colombianos también de la selección Colombia. Entonces, este tipo de novias no se le hace uno extraño que las tenga. Lo único mamón para la pobre chica es que obviamente toda la gente va a chismos y darle y le va a decir, tú no eres como Lina. Ay, no, 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 no. La gente sí es zapa. ¿Qué más, Andresita?